46 minutos han pasado de la hora 20. Continuamos en Somos Deporte y usted ya sabe que si tiene algún inconveniente legal, algún problema que le anda dando vueltas en la cabeza y no tiene cómo resolverlo, yo le voy a contar dónde tiene que llamar. Consultelo con el Dr. León Tenenbaum y Asociados, donde podés conseguir el mejor asesoramiento legal sobre todos los temas legales. Visita sus oficinas en 25 de mayo 551 en el corazón de San Isidro. Para más información, llamá al 4732-0481. Dr. León Tenenbaum y Asociados, asesoramiento legal integral, ya sabés, para cualquier duda legal, Dr. León Tenenbaum y Asociados, 25 de mayo 551 en San Isidro. Bueno, me quiero ir a San Isidro porque está Jorge Salazar allí para hablar con Lucas Calabrese, este año 2014 ha tenido un gran evento que fue el Mundial Optimist en el Club Náutico San Isidro.